Hola mis amigos, ¿cómo están? Deseo que tengan un buen día, un bonito día y en esta ocasión traigo ganas de mostrarles lo que hace unas semanas atrás tengo conmigo la Raspberry Pi 3. Algunos se preguntarán ¿qué es esto de la Raspberry Pi 3? y otros querrán saber ¿cuáles son las novedades versus la versión anterior de Raspberry Pi 2? En este video hablaremos de eso, hablaremos un poquito de la experiencia que yo he tenido con este dispositivo y todo ello en este video. Antes vamos con la intro. Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Pi. Bueno, como pueden ver, esta es la caja que contiene la nueva Raspberry Pi 3 y este es el modelo B. Vamos a sacar rápidamente estos dos modelos de sus cajas. Como pueden ver, esta es la nueva Raspberry Pi 3. Vamos a hacer un zoom. En apariencia es muy similar a la versión anterior, la Pi 2. Algunos todavía se preguntan ¿qué son estos pequeños dispositivos? Y son mini ordenadores, pero muy especiales, porque se pueden utilizar tanto en robótica como automatización de nuestros hogares. Se puede realizar consola de videojuego arcade o, por ejemplo, utilizarlo como un centro multimedia para nuestros hogares. Vamos a ver ahora las novedades de esta nueva Raspberry Pi 3. Lo importante o a destacar que sobresale de este nuevo modelo es que ahora cuenta con más potencia, ya que gracias a su nuevo procesador de cuatro núcleos, tenemos una velocidad de 1,2 GHz. Otra de las cosas muy importantes es la incorporación de una Wi-Fi o Wi-Fi, como quieran llamarle. Esto abarata un poco más los costes, porque antes teníamos que usar pequeños adaptadores Wi-Fi para poder hacer la conexión inalámbrica, pero este modelo ya lo incorpora. Otra de las cosas a destacar y muy importantes es la incorporación de una conexión Bluetooth. ¿De acuerdo? Esto nos permite poder conectar teclados Bluetooth o incluso teclado y mouse Bluetooth. Así que, sin más periféricos, nosotros podemos conectar todo lo que necesitamos a esta Raspberry, porque incorpora estas tres nuevas novedades. Bueno, vamos a ver el resto de características técnicas. En primera instancia tenemos una entrada de micro USB, que nos permite conectar un adaptador de corriente, de esos que utilizamos para nuestros móviles, y administrar de corriente a este pequeño dispositivo. También tenemos una salida de HDMI para conectar un monitor, y gracias a la potencia del procesador podemos reproducir vídeo de alta calidad, Full HD si no me equivoco. También tenemos una conexión para conectar una cámara específica para este dispositivo. Por este otro lado tenemos otro puerto que nos permitirá conectar una pantalla. A ver, para poder ver todo lo que está pasando aquí en nuestro dispositivo si hiciera falta. Recordemos que podemos, por cable HDMI, conectar un monitor. También tenemos la salida que es un combo, que es de un jack de 3,5 milímetros, donde podemos igualmente sacar vídeo y audio. Por este otro lado tenemos una conexión RJ45 para la conexión a internet vía cable. Cuatro USBs. También tenemos los 40 pines GPIO. Ya hablamos de la conexión WiFi o Wi-Fi. Y en la parte de abajo tenemos la conexión Bluetooth. Y tenemos una entrada para una micro USB, que allí la micro USB hará funciones de disco duro. Pues como pueden ver, todas estas características hacen que este pequeño dispositivo sea un dispositivo muy muy interesante. Yo tuve la oportunidad de probar sistemas como Ubuntu Mate, Cali Linux, entre otros. Así que, si ustedes quieren más información, denle un like, coméntenme todas las curiosidades que tengan acerca de este dispositivo en la caja de comentarios. Y los dejo y nos vemos hasta un siguiente vídeo. Chao.